El goleador mexicano Cuauhtémoc Blanco Bravo, de 39 años, rechazó que se vaya a retirar del fútbol mexicano y aseguró desconocer que se estén organizando una serie de partidos para su despedida. Entrevistado en la víspera de lo que fue uno de los encuentros, el jugador de dorados de Sinaloa de la División de Ascenso señaló que no está informado sobre esa serie de encuentros, el primero de ellos presuntamente programado en Reynosa, Tamaulipas. En la puerta de acceso del vestidor del Estadio Banorte de esa capital, el exseleccionado nacional estableció que primero deberían hacerle notificaciones de su supuesta despedida. ¿Quién dijo eso? fue la respuesta que ofreció al interrogarle del caso y enfatizó que por el momento no piensa en el retiro. El sábado 7, un periódico de Reynosa, Tamaulipas, dio a conocer que en esa ciudad se efectuaría un juego de exhibición el 14 de agosto próximo entre Dorados de Sinaloa y Reynosa EPC, que sería el inicio de una serie de partidos de despedida de Blanco. Incluso citan presuntas declaraciones del futbolista en las que habría mencionado que esa gira es para despedirse de todos los aficionados. Iniciar la Reynosa, que sería muy significativo, será parte de la nueva historia del fútbol profesional en esa ciudad. Pero hasta el momento Cuauhtémoc Blanco no ha confirmado dichos comentarios.